Hola gente de Youtube como están sean bienvenidos a este vídeo yo soy XXXLikesha a nadie le importa mi nombre XXXXXD y hoy les voy a contar un creepypasta de la mafia de Youtube XDD de un día Farfadox estaba haciendo vídeo pero recordó que tenía tarea así que fue a su cuarto a estudiar pero de repente recibe una llamada de Vector Vector le dice que tiene que ir a verlo a un cementerio y no se por qué. Porque de todos los lugares de Argentina que existen Vector eligió un cementerio dice Farfadox pero no le dio importancia y inmediatamente fue al cementerio y efectivamente se encontró con Vector pero no solo con Vector sino con Zander el marito Trucho Pocho Messi y Farfadox pregunta pero que poronga están haciendo acá entonces Farfadox mira al suelo y ve una esvástica nazi y una satánica y dice Vector estamos aquí para unir fuerzas entonces sale un trueno y de la nada cae sobre la esvástica nazi y satánica entonces se forma una esvástica nazi. Y satánica a la vez y entonces Zander empieza a echar sangre por la boca mientras que marito Trucho se ríe muy fuerte Farfadox se asusta y se caga encima entonces sale Satanás y le pide a Farfadox que le de plata del partnero. Si no lo mata entonces Vector le dice a satán chúpame la pija pelotudo y entonces le pega una patada voladora y satán pide a gritos el partner de Farfadox pero Farfadox se niega a dárselo y entonces aparece el maestro Lee y se caga encima de Satanás. Entonces entonces satán se tira un pedo y muere y luego todos se van a sus casas a pajearse en grupo en el discord viendo tetas de gordas y luego de tanta paja que se hicieron mueren todos eso es todo amigos recuerden suscribirse darle like y compartir nos vemos en otro video chao xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx I've become so numb I can't feel you there I've become so tough